Ford presenta el nuevo Mustang GTD 2025 inspirado en el Mustang GT3 que competirá en Le Mans el año que viene. Orgulloso de su herencia y con unas prestaciones increíbles, su esculpida carrocería en fibra de carbono y su imponente alerón trasero lo dicen todo con tan solo verlo. Este Mustang no se parece a ningún otro. Cada pieza de precisión del Mustang GTD está diseñada con pulcritud. Cada forma nace pensando en su función. Ha sido creado con un único objetivo, ir más rápido en pista y con más tecnología que los vehículos de carreras en los que se basa. El Mustang GTD ha sido desarrollado por muchas de las personas que están detrás de los Ford Mustang de competición y del GT ganador de Le Mans. Está diseñado para ser el Mustang homologado para carretera más rápido de todos los tiempos. El Mustang GTD es firme sobre el asfalto gracias al Downforce que generan sus elementos de aerodinámica activa disponibles como opción y el agarre de sus inmensos neumáticos montados en una suspensión delantera de doble altura y una suspensión trasera multibrazo. Se detiene con precisión gracias a los frenos cerámicos de carbono. Cuenta con una transmisión de doble embrague de ocho velocidades instalada en la parte trasera y un árbol de transmisión de fibra de carbono para una distribución del peso casi equilibrada al 50-50. Todo esto es impulsado a una velocidad endiablada gracias a su motor V8 sobrealimentado de 5,2 litros que genera una potencia estimada de 800 caballos.